Los reflectores están a punto de salir, ya tenemos la mejor información de los espectáculos, pero yo los dejo con mis compañeros que ya están en la sala. Ya estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros en la recta final, y es que esto no trabe la parte de viajar, pues también está haciendo una labor que te invita a poder participar. En este mes del niño ustedes pueden hacer donación de juguetes, que no sean bélicos, que no sean peluches, que no tengan pilas, y esta donación la pueden hacer para el Hospital de las Niñez en el área de hematoncología. Es importante que estos juguetes los puedan donar directamente, les voy a decir por qué, porque obviamente en esta fecha pues llegan más juguetes a otras áreas del hospital. Es importante que estos niños puedan recibir estos juguetes y ustedes puedan participar y colaborar, a que ellos puedan seguir sonriendo y se sientan mucho mejor pese a la situación complicada que estén pasando en salud. Los teléfonos son los siguientes a los cuales te puedes comunicar para más información, 951-157-8180, 951-507-5386. Juntos hagamos que estos niños sonrían en este mes del Día del Niño. Vámonos a nuestra sección de los reflectores y quédense con nosotros. Estos son los espectáculos del día de hoy. Yo les platico que tienen que ver en pantalla estas fotografías candentes de una chica que es llamada El Bombón Asesino. Y es que se fue a la playita de vacaciones y pues a ella le encanta siempre lucir un cuerpazo, lucir espectacular, bronceada, aparte de que se ejercita. Dice que realmente ella no es como otras actrices que van como a la camita del bronceado, ella es más de ir al natural. Va a la playita, se broncea, nada como estar en el mar y el bronceado va a ser mucho más dorado, mucho más espectacular. Así lo dice Ninel Conde, se vieron unas fotografías por ahí muy espectaculares en su red social de Instagram, donde suben un diminuto traje de baño color rosa pastel y entonces su piel dorada se ve de impacto. Increíble, ¿no? Más que de costumbre y usualmente en novelas, en videos, en algunos eventos que tiene, pues siempre luce una piel dorada, es como de las actrices que siempre está muy muy bronceada. Pero es natural, ¿no? Sí, es natural, ella lo comenta que sí. Pues yo creo que se va cada fin, amiguita Ninel Conde, yo creo que te vas cada fin de semana a la pulco. Que me son amigos de Zona Travecha. Yo creo que sí, porque sí, el bronceado le dura cañón, le dura mucho tiempo. Bueno, también su test es así, entonces yo creo que ya tiene un beneficio, ahí vemos la fotografía de Ninel Conde justamente. Y aparte pues tiene cuerpazo, entonces que lo luzca todo el tiempo que pueda para que sea el delente de los caballeros. Que lo broncee todo el tiempo. Y la inspiración de las mujeres para poder tener ese cuerpazo. Porque después de que tuvo a su nene, pues se quedó igual. Sí, claro, parecía como si no hubiera... No han pasado los años por Ninel Conde. Así es, yo les traigo también una nota acerca de una mexicana, que se han dado mucho estos casos donde tienen discriminación o sufren discriminación en Estados Unidos. Y esta vez le tocó a Angélica Vale, ella estaba viajando precisamente para Estados Unidos, y le habían pagado un boleto de primera clase. Entonces, ciertas reglas del aeropuerto es que las personas que tienen primera clase sean las primeras en abordar el avión. Pero antes de ella había una pareja estadounidenses, pues ya bastante veteranos de la tercera edad. Entonces, ellos fueron quienes les dijeron que no podía pasar antes que ellos, porque ella no pertenecía a ese país. Que ella era la latina y que por qué tenía que pasar antes a tomar asiento. Entonces, hubo ahí un pequeño pleito con las personas del aeropuerto, con las personas de la aerolínea, porque tuvieron que explicarle a estas personas estadounidenses que efectivamente ella tenía un pase para pasar antes, porque estaba viajando en primera clase. Y pues esta pareja de extranjeros decía que no tenía derecho. Entonces, tardó bastante tiempo para que ella pudiera abordar. El problema es que estos casos se están dando más seguido. Ella es una artista que aquí en México es reconocida, obviamente en Estados Unidos quizá no tanto, pero no porque sea artista o no tiene que sufrir esta discriminación. Simplemente ella tenía el derecho, como cualquier pasajero, abordar antes ya que tenía primera clase. Y pues ella menciona que es momento de que los latinos se unan para evitar esta discriminación que se una, para hacer más fuerte esto que está pasando en Estados Unidos, que es la unión precisamente de los latinos. Los latinos. Sí. Ante la discriminación que están sufriendo en Estados Unidos. Y el punto es la igualdad, el respeto, el servicio que están ofreciendo tiene que ser general para todos. Digo, si le pagaron un boleto de primera clase para poder estar viajando, a lo mejor más cómoda o de pronto subir al avión antes que las demás personas, bueno, pues es de respetar esa decisión. Lo que tengo entendido es que en Estados Unidos, cuando hay algún militar, algún policía, alguna gente que tenga algún cargo civil allá en Estados Unidos, se les cede el paso. O sea, todos los de Estados Unidos les ceden el paso a esta persona. Pero si tú ya contrataste un ticket que estás pagando una cantidad mayor en dólares, extra, lo que cualquier otra persona está pagando, pues lo único que deseas es que te respeten eso que estás pagando, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues a ella le hicieron esta mala obra. Yo digo porque cuando eres militar de Estados Unidos, o sea, nada más llegas y subes al avión, ni siquiera haces fila. Pero en este caso, te digo, si estás pagando por un servicio diferente, pues tendría que haber respetado. Claro, tenían que respetarlo. Pero bueno, esto fue lo que le sucedió a Angélica Valle, y seguramente así como a ella le han sucedido a muchas otras personas, pero también ha pasado que justo con la entrada del actual presidente de Estados Unidos, muchas cosas han pasado en Estados Unidos con los mexicanos que trabajan ahí, desde actores, desde empresarios, que les quieren tener su visa, que les quieren revocar justamente el permiso de trabajo, todo por las nuevas, seguramente, reglas de trabajo que están teniendo con la entrada de este presidente. Pero bueno, esta es la noticia de Angélica Valle. Por lo pronto yo quiero contarles que otro que tiene problemas en Estados Unidos es Luis Miguel, y es que recientemente fue llamado a una corte en Los Ángeles, en donde él radica, porque su ex-manager o trabajador fue quien lo demandó, William Broadhouse, porque justamente le debía más de un millón de dólares, me parece, a este representante, y es que, bueno, ya habían enviado licitatorios en Los Ángeles, en Las Vegas, en Beverly Hills, en Acapulco, a todos lados le enviaron los licitatorios para que se presentara a declarar lo que estaban, de la demanda a la que estaba siendo testigo, pero bueno, nunca presentó a este lugar, son 200 mil dólares los que no les ha pagado, y de hecho es como a una cuenta de renta, entonces de pronto se dice como por ahí, qué fue lo que pasó, por qué no le ha pagado este dinero, solo por renta, aparte por el trabajo que ejercía con esta persona, con William, porque también funcionaba como su representante, entonces ya fue una orden de presentación, no de arrestos, no sé, que tiene que presentarse obligadamente ante la jueza que dictó esto en Los Ángeles, y si no lo hace, pues seguramente las leyes de Estados Unidos seguirán este proceso, que será algo difícil para él, que justamente acaba de revisar los escenarios después de lo que había pasado en el territorio nacional. Trae una racha muy mala Luis Miguel, tanto, digo, en los escenarios cada vez lo vemos más bajón, ya no le echa, tuve la oportunidad de ir a un concierto de Luis Miguel aquí en Oaxaca, no sé si fueron, y la verdad, pues yo iba con unas expectativas de, wow, el sol, lo voy a ver por primera vez, sí fue, convocó gente, pero no fue un lleno total, y la verdad, su show dejó mucho que desear. Así que llegó muy tarde también, ¿no? Sí, canta muy bien, digo, es un artista en toda la extensión de la palabra, pero sí le falta punch, le falta innovar, y sí está como muy bajón en los escenarios, y no nada más aquí, digo, en otras plazas también de la República Mexicana, y pues es un secreto a voces, no es un secreto a voces. Y es que también no es la primera vez que se encuentra en un dilema de dinero, de falta de contrato, ya leíamos también la nota y otros casos que se ha dado, por ejemplo, con Alejandro Fernández, iban a tener una gira juntos, y no se presentó, ya no se agregó, sin embargo, Alejandro, o bueno, la producción de Alejandro ya le había pagado 7 millones de dólares por este tour, y es dinero que pues Alejandro Fernández no ha visto otra vez de regreso, entonces también tiene una demanda por ahí con Alejandro Fernández, pero pues es lamentable, ¿no? Que artistas tan completos y tan famosos y tan íconos quizá de nuestro México, pues están pasando por estas situaciones que ellos también mismos se provocan. Bueno, pues ahí está, además de todo, creo yo que es inalcanzable poder tener una opinión de este personaje Luis Miguel, o sea, para que lo entrevisten y sepan qué es lo que sucede, va a ser... Sí, no, cuando se quiera esconder se esconde. No, sí, aparte se queda en no sé en dónde, en qué parte de todas sus casas que tiene y nunca lo van a encontrar, así que, ¿cuál es la recomendación del día de hoy, Aurora? Pues de que, aparte en una fecha especial, porque viene un show que es Guerra de Chistes con el elenco original, así que aparte en el día sábado 6 de mayo, para que ustedes puedan asistir a este show, pueden comprar sus boletos en Eduardo Vasconcelos 517 en el barrio de Jalatlaco y también en la calzada Niños Héroes 1102 en la Colonia América del Sur. Estas son las dos sucursales de Farmacias del Ahorro donde ustedes pueden adquirir sus boletos, pero también a través de la página de internet www.smartticket.com o en los teléfonos 0155 39 85 85 va a venir el elenco original que ya es el show de despedida. Entonces, si ustedes son fans de este programa, pues dense su vuelta y aparte en esta fecha especial. Oiga, también queremos recomendarles que se acerquen a nuestro amigo Marco Jiménez porque él tiene lo mejor que necesitas para maquillaje peinado en esta época especial. Si tienes una graduación, una boda, lo que tú necesites, él lo tiene para belleza y maquillaje. Lo puedes encontrar a través del teléfono 951 142 3035, justamente está apareciendo aquí en la pantalla para que te comuniques con él si quieres un cambio de imagen, si quieres a lo mejor un tinte nuevo, si quieres pues renovar a lo mejor la imagen que tienes, bueno, pues lo puedes hacer con el experto Marco Jiménez. Y ver sobre todo lo que él trabaja en sus redes sociales, hay fotografías y ahí pueden agarrar como por ejemplo si algún peinado o algún maquillaje les gusta, creen que les favorece, pues se lo preguntan y él tiene por ahí algunas fotografías en donde pueden ver su trabajo. Además, si de pronto quisieran algo y no les queda, pues él también les dice, saben que esto no, mejor hacemos otra cosa que sí te favorezca. Claro, pues bueno chicos, hemos llegado al final de este programa, se fue súper rápido. Así que nos vemos mañana con más información, con más de buenas. Sí, por supuesto. Exacto, y no se pierdan, el día de mañana tenemos una programación especial, entonces estamos en contacto con ustedes, síganos a través de nuestra página de Facebook, de buenas.mvm, ahí nos pueden encontrar, ahí pueden hacernos sugerencias de reportajes o de eventos también. Y yo les invito a que se queden todavía en la programación de MVM Televisión, porque hay nuevos programas en la barra programática y sobre todo pues nuevos proyectos, así que quédense y gracias Axel. Así es, feliz cumpleaños Luis, feliz cumpleaños Luis, bye. Bye, bye, bye. Ricardo, muchas gracias por vernos. Adiós. 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 Gracias.